Música Que loquito a mí me tiene, que encierra Te lo pido por favor, dime que encierra Pa' hacerme que siempre vuelva Si cuando vengo pa' cantarte a pasacalle Solo con verte el corazón ya se me sabe Ay Dios mío que tendrán tus camerinos Que provocan la pasión y el desafío Me da miedo, me envenera Que misterio es el que encierra en esa piedra Y aquí, pom pom pom, llega la caballería Pom pom pom, tus maderas son la gloria O el mismo infierno Y aquí, pom pom pom, llega la caballería Todo depende del cariño Con que me traes tu gallinero Ay que tendrás que ver verdad Por el rico Que aquí se suben los hombres Cantándote con cariño Y los conviertes en dioses O salen llorando como niños y vos Música 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 Música